Hay que chequen el dato y dice, márquenle por ahí mi compabeno. Siempre pilas, somos de acción, al mando el checo trae un equipo. Un carávalo en duras y nadie se la apresura. Hay en los pinos también en sidales, escoltando al hombre va a despabilarse. En su race se ruise el motor y si se alegra jala el acordeón. Ya he trabajado en varios estados, misma línea y el manejado. Nunca me rago, nunca me he doblado, checo el pendiente, checo el trabajo. En la guerra me voy a borjar, me dicen checo y aquí voy a andar. Y hasta primero que nada, falcón sentido, del bota blanca. Sobre mi playera, también mi bandera. Cuidamos al hombre, yo topo al que sea, doble rodado. Con el tostón, llenas de gente, va a dar protección. Ya que familia, también amigos, para mis cachorros ando en el peligro. Me miran bien serio, soy harto damas, por un lado el sartón, también mis carnales. En las lunas, con el sobrino, cuatro por cuatro, siempre ven al tiro. Un saludo al compa Pino, su apoyo siempre he tenido. Aquí me despido, sonaron los radios, mis revadalistas más bien acuareados. Traen el dedo en el riflón, siempre al pendiente miran a checo. ¡Gracias!